suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú sí vamos muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la superliga hoy es un día histórico para el fútbol y el deporte en general y lo más importante el principio del fin de dos cosas la dictadura de la uefa fifa y liga y probablemente la deuda de nuestro querido barcelona la justicia europea ha dado la razón a la superliga si todo va bien empezará en el 2025 va a ser al principio 64 clubs y lo más importante es que se va a transmitir en abierto todo el mundo de todos los países van a poder ver el verdadero fútbol y totalmente gratis y el barça va a poder recibir una cantidad de dinero de mil millones de euros así será la nueva competición de la superliga vamos a por ello a 22 quiere crear la competición de fútbol de clubes más emocionante del mundo nuestra propuesta garantiza intensidad competitiva durante toda la temporada será un sistema abierto con ascensos y descensos y contará con dos fases primero una fase de liga y otra de eliminatorias la superliga europea masculina contará con la participación de 64 clubes repartidos en tres ligas la star la gold y la blue la star league estará compuesta por 16 clubes divididos en dos grupos de ocho misma configuración en la gold league 16 clubes dos grupos de ocho la blue league contará con 32 clubes divididos en cuatro grupos de ocho en la fase de liga los clubes se enfrentarán en sus respectivos grupos en partidos de ida y vuelta serán 14 partidos por club cada temporada siete en casa y siete fuera Los cuatro mejores clubes de cada grupo en la Star League y la Gold League y los dos primeros clubes de cada grupo en la Blue League pasarán a la fase eliminatoria, empezando con los cuartos de final. Los cuartos de final y las semifinales serán a doble partido, en casa y fuera. La final se jugará en campo neutral. Los ganadores de las finales serán los campeones de la Blue League, Gold League y Star League. Nuestra propuesta se basa en el mérito deportivo. Habrá ascensos y descensos cada temporada y nadie tendrá plaza asegurada. Los clubes que terminen últimos de cada grupo de la Star League descenderán y serán sustituidos por los dos finalistas de la Gold League. Lo mismo ocurre en la Gold League. Los últimos clubes de cada grupo descenderán y serán sustituidos por los finalistas de la Blue League. En la Blue League, 20 de los 32 clubes abandonarán la competición y serán sustituidos por otros en función de su rendimiento en las ligas nacionales. El sistema garantiza movilidad entre todas las ligas. Al jugarse entre semana, este formato es plenamente compatible con las ligas nacionales. Esta propuesta de formato asegura una competición abierta, con máxima intensidad competitiva y basada en el mérito deportivo. Será una competición para todos los clubes, todos los jugadores y todos los aficionados. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo nuestro presidente Zalaporta sobre el gran anuncio de hoy. Vamos a por ello. Hola, el Fútbol Club Barcelona, un club deportivo que es propiedad de sus socios y socias y sin ningún otro apoyo financiero que el que pueda generar su actividad, ha analizado a fondo en los últimos meses la problemática del fútbol europeo, tal y como está concebido actualmente que a nuestro juicio beneficia a aquellos clubes que pueden disponer de recursos financieros ilimitados y en ciertos casos ajenos incluso al mismo mundo del fútbol. Es por este motivo que por nuestra trayectoria y nuestro peso histórico en el marco del fútbol europeo, por responsabilidad y sobre todo en defensa de los intereses de nuestros socios y socias, aficionados y aficionadas, hemos considerado que debíamos velar por la sostenibilidad presente y futura de la entidad. Creemos que ha llegado el momento en que los clubes, y con más motivo aquellos que son propiedad de sus socios y socias, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, tengan un mayor control sobre su destino, tengan un mayor control sobre su futuro, tengan un mayor control sobre su propia sostenibilidad. Quiero dejar muy claro, en primer lugar, que la posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las Ligas Nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las Ligas Nacionales serán más equilibradas y competidas. Lo que queremos, y así trabajaremos, es establecer un diálogo abierto y constructivo con el objetivo de que se generen sinergias positivas entre todas las partes. Pero, para poder entrar en el debate constructivo que reclamamos, con el fin de mejorar y reformar las actuales estructuras del fútbol europeo, hacía falta que quedara aclarada la cuestión jurídica de si el actual monopolio de UEFA resulta o no compatible con el derecho europeo. Hoy, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo, como hemos sostenido durante mucho tiempo. En fin, consideramos que a partir de ahora se abre una oportunidad histórica para tratar de solucionar alguno de los graves problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes. En este sentido, el FC Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales en un formato abierto y plenamente meritocrático, haciendo el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo. Esta propuesta, insisto, llega para mejorar el conjunto del fútbol europeo, tanto masculino como femenino. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el anuncio de la Superliga. Está ardido. Vamos a por ello. Sí, bastante más contento porque tengo mucha más seguridad de lo que va a pasar en el fútbol en los próximos 15 años como mínimo. Pero la sentencia sí habla de abuso de poder. Vamos a ver, mira, un debate importante. La sentencia no dice que UEFA no pueda tener un monopolio de las competiciones. Fijaros que no lo dice, porque el monopolio puede estar... Lo que dice es que dentro de esa posición monopolística hay una parte que es cuando tiene que autorizar nuevas competiciones que puede tener un abuso de poder. Pero que ese abuso de poder lo tiene que examinar el Tribunal Nacional a la hora que son en las normas de las condiciones para acceder a autorizar nuevas competiciones. Eso es lo que dice la sentencia. Pero qué pasaría si... Que son cuatro condiciones además, ¿eh? ¿Qué pasaría si ahora se juntan una serie de clubes y montan la Superliga? ¿Y no? ¿Me podrían hacerlo? No. Bajo la ámpara de UEFA no. Pero por libre sí. Bueno, es que la han podido hacer antes, ¿no? ¿Cuántos son los amistosos? ¿Y dejarían de competir en las competiciones UEFA? Bueno, yo creo que cuando tú vas a competir en otro sitio no hay calendario para competir en las dos, ¿no? ¿Adiós llega a elegir una? Lógicamente. Pero primero, ya he visto la cola de clubes que han salido apoyando a Florentino, ¿no? En su declaración institucional. Solo he visto uno, el que va a jugar al torneo bilateral, este que se llama Barça-Madrid, toda la semana, ¿no? Veremos los clubes que salen, pero bajo lo que se discutía es muy claro, no se ha autorizado la Superliga, que es lo que... Porque es lo que en el fondo pretendía también Europa Superliga, que se autorizase por UEFA. UEFA no tiene por qué autorizar nada fuera de la UEFA, ¿eh? Presidente, yo sé si se ha saludado con Florentino, si ha podido hablar de esto y... No, no me he saludado con Florentino, ni he podido hablar, ni creo que me saluden, ni hable con él. ¿Han estado cerca? Para hablar de esto, al menos. ¿Han estado cerca, a 10 metros, ni un buen... Bueno, uno puede estar cerca físicamente, pero intelectualmente, en cuanto a la Superliga, estamos en las antípodas. ¿A usted le hubiera gustado hablar con él? Hace tiempo que podíamos discutir esto, pero ya hablé con él de este tema hace unos años y es... No es imposible avanzar, porque son... Ya hemos visto el modelo que han sacado, es que es un modelo muy en contra de las ligas nacionales, ¿qué va a suponer nuestra Liga Nacional si el campeón de Liga no accede directamente a una campeón? Es que es lo que han creado. Javier, ¿el aficionado va a resumir a ganar o perder? ¿Usted cree que ha ganado la Liga o...? Pierde, pierde, pierde. No, no, vamos a ver, con la resolución. Bueno, es que la sentencia pierde la Superliga. Si triunfase las teorías de la Superliga con el modelo de competición, perdería el aficionado, perdería todo el deporte, el fútbol y todo el deporte en general, porque estos modelos serían trasladables a otros deportes que no serían nada factibles para la sostenibilidad y el entretenimiento deportivo, podemos decirlo. ¿No le parece que es una invitación también para negociar? Dos posturas que parecen reconciliables, la del fallo de Europa. Es muy propio de una... Cuando te quieren echar de tu casa, no puedes negociar. ¿Yo te pido tu casa y te eches de tu casa, ¿negociarías conmigo? No, ¿verdad? Pues esto es esto. ¿Usted no negociaría absolutamente nada con la Superliga? No. Nada, porque no hay nada que negociar. Lo que hay que negociar es que te echen de tu casa. Eso es lo que... Porque ahí está el formato. Y luego ellos han ido a los tribunales, que sí, sigamos en el camino de los tribunales. No le toca al Tribunal Español decidir y que decida hasta el final. Pero bueno, yo creo que la resolución... La resolución es muy interesante en muchos aspectos. Pero bueno, insisto, se ha construido un relato, ya se viene construyendo desde el fin de semana pasado, ya lo advertí, cómo se construyó otros relatos en otras cuestiones y hay que hacer caso a lo que dice la sentencia en el fondo y luego en las consecuencias, en la forma. Porque tiene que resolver un tribunal español que su sentencia además no es firme, cuando la resuelva. ¿Cómo es esta sentencia? Lo que queda claro es que no puede... ¿Que si le ponemos trabas? Sí, claro. Estamos personados en España y en la Unión Europea y hemos puesto las trabas... ¡Qué contento está Tebas, ¿no? Bueno, bromas aparte, yo creo que esta es la única solución para hacer frente a los clubes-estado. Clubes como el Barça, que dependen únicamente de sus socios, no pueden competir contra los clubes-estado del petróleo y el gas. Es decir, que nosotros, para poder fichar a un jugador que vale 100 millones en el futuro, va a ser imposible para Barcelona. Mientras que clubes como el PSG, como Manchester City, etc., pues será como gastar un céntimo. Y esta es la única manera de hacer frente a esos clubes. Al principio, como es normal, pues los clubes-estado no van a estar de acuerdo. Ya de por sí lo han anunciado como el City, Girona, etc., que están en desacuerdo con la Superliga, Bayern también, etc., pero yo creo que con el tiempo van a acabar aceptándolo y van a participar en la Superliga en el 2025. Repito, gran día, un día histórico para el Barça, para el fútbol y para el deporte en general. Y ahora sí vamos con el temazo principal. El Barcelona ya está en Dallas para disputar hoy un amistoso, eso sí, a las 3 de la madrugada o a Nacional, contra el América Mexicano. Vamos primero con la lista de convocados para el partido de esta madrugada. Vamos a por ello. Joao Cancelo, Balde, Farrán Torres, Robert Lewandowski, Rafinha, Idiati Peña, Joao Félix, Christensen, Orión Romeo, Sergi Roberto, Frinky de Jong, Gundo Gann, Jules Koundé, Astra Laga, Lamine Yamal, Alarcón, Marc Casado, Koshen, Fermín López, Kubarsi, Unai, Mark Yu, Héctor Ford, Gerard Martín, Mikael, Mbake y Pau Prim. Aquí estamos viendo que hay una ausencia muy importante y es la de Ronald Araujo. Xavi ha preferido darle descanso por la fractura que todavía tiene la mandíbula y me parece lo más lógico del mundo. Ya vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos. Pues bien, como estamos notando, habrá bastantes rotaciones. Iñaki Peña en la portería, pareja de centrales. Estará Christensen acompañado por Jules Koundé. Lateral derecho probablemente jugará Joao Cancelo y lateral izquierdo jugará Alejandro Balde. Ya en el centro del campo como pivote va a jugar Orión Romeo. Estará acompañado por Fermín López y Sergi Roberto que jugó ayer un gran partido contra Almería. Y en el ataque, la ninja mal va a jugar la banda derecha. Estará acompañado por Ferran Torres que jugará la banda izquierda. Como sabemos, Joao Félix pues tiene molestias, que lo va seguro, al menos que no empiece de titular. Y en la punta va a estar, con casi total seguridad, Mark Yu disputando su primer partido como titular en el Barça. Pues bien, como hemos visto, a pesar de las rotaciones, no deja de ser una muy buena alineación que va a ser capaz de ganar al América en el amistoso de hoy que se va a jugar a las 3 de la madrugada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!